Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir. Te abrazaría fuertemente y le rezaría al Señor para ser el guardián de tu alma. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó sin que caminemos. Tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se quedó en la nada. Y sigo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 no. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó sin que caminemos. Tal vez nos veremos después. Tal vez nos veremos después. Gracias. 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 Gracias.